Yo sé bien que no merece que no quiera tanto y tanto Si un rosario de quebrantos a mis sueños le grito Si mil veces ha probado que yo no tiene sentimientos Y ha jugado por mi vida, por mis sueños, por mi amor Sin embargo, todavía, amor da sus tremendías Y me olvido del martirio, del castigo, del ayer Y aferra la adversidad, le pregunto todavía Temerosa y vacilante, vida mía Es mentira, es su vida, una mentira Mentira, era mi vida de gringo Sin embargo, y a pesar de todo eso Por el fuego de tus besos, todo el vino Como hoy, no importa Que me viena despierta Hoy lo quiero Por más allá del corazón Este drama que yo vivo Solo pueden comprenderlo Los que quieren con el alma, con la sangre Me den como yo Se ha metido entre mis penas Como gota de neneno Y lo quiero cada día Con más fuego y más amor Por un beso de su boca yo Yo no sé lo que daría Por tenerlo entre mis brazos Y escuchar su corazón Entre el cielo y el infierno El infierno elegiría Si me espera en el infierno La locura de su amor Mentira Es su vida, una mentira Mentira Que a mi vida le brinco Sin embargo, y a pesar de todo eso Por el fuego de sus besos, todo el vino Todo lo doy No importa Que me viena despierta A los que quiero Más allá del corazón ¡A los que quiero! 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 ¡A los que quiero!